Hola, hola chicas, chicos, bueno, como habéis visto en el título os vengo a traer un haul de Aliexpress Aquí tengo a Coco, ¿vale? Ya lo veis Tengo acumuladas bastantes cosillas desde verano, más o menos Y he ido acumulando, acumulando para poder usar ya un haul grande Y poderos hablar un poquito más, enseñaros un poquito más Porque si no me iba llegando una cosa por un lado, otra cosa por otra, en fin Esta vez, sé que normalmente os voy dejando los precios por pantalla Pero, esta semana, bueno, sabéis que se acercan navidades Esta semana ya tenemos invitados en casa Luego ya a la siguiente, pues, estamos haciendo obras A la siguiente ya, bueno, total Que no voy a tener tiempo para ir entrando a cada link, buscar el precio y todo eso Así que lo que he hecho es directamente Me lo he ido anotando cada vez que me ha llegado alguna cosa Siempre me lo anoto el precio Cuánto tiempo me ha tardado en llegar y eso Así que os lo voy a ir leyendo tal cual ahora en el vídeo Aunque sea un poquito más extenso Porque así me olvido luego el trabajo de tener que buscar los precios, ponerlos, etc Lo que sí que les desea dejaros todos los links aquí abajito, ¿vale? Pero os iré diciendo los precios, no os los iré poniendo por pantalla Así que nada, dicho todo esto, empezamos Vale, lo primero que os enseño, tengo aquí un pitoste liado bastante importante Lo primero que os enseño es esto de aquí Es un pack de gomas del pelo de estas tipo, de esas que son tipo así pulserita Están ya un poquito mal puestas porque os lo he puesto así para que lo vierais Vienen pues eso, una así como muy muy grande negra con un nudo Viene otra también así un poco grande con perlitas Viene una así como en zigzags y la otra así como si fuera un poquito de encaje Como un azul marino No llegan a ser negras, negras, negras Y también me venía una que llevo puesta que era negra lisa Me gustan muchísimo, van muy bien Las tengo desde verano Y solo he usado la negra de momento Porque soy de usar una goma hasta que se le reviento viva Y de momento llevo todavía la negra Así que el hecho de que sean así en plan pulsera la llevo siempre puesta Y me va muy bien Además ahora que voy siempre con coleta por las prácticas Pues me salva la vida Y esto me costó 0,80 Y me tardó más o menos unos 35 días en llegar Luego os enseño por otra parte esta bandana de aquí Esta me gustó el estampado y tal Pero no me gusta porque es hiper delgada O sea tú una vez que te la pones Se queda muy muy fina y no me gusta Costó 0,57 Esto me tardó en llegar Ni lo sé porque ni lo tengo puesto Pero vamos que yo no os la recomiendo No es de muy buena calidad Además cuando te la pones se queda ahí el agujero este No sé si lo veis se queda este agujero ahí Que a mí no me gusta 0,57 pero yo no los invertiría Bien Lo siguiente que os voy a enseñar Son dos labiales Son estos dos de aquí Uno es el fetiche Y otro yo había pedido el flamingo Pero me enviaron el true love Que yo ya lo tengo Uno es un rosa fucsia No tan fucsia como el que yo quería Huele bastante bien estos Y otro es una especie de berenjena Con un punto Más rojizo Más rosado No tan tan morado Estos costaron 1,44€ cada uno Y el vendedor no sabría que deciros la verdad Yo Es cierto que de este me devolvió el dinero Porque no era el que había pedido Ya lo tenía O sea que por esa parte pues está bien Quizás se confundió Quizás no lo sé Pero me llegaron dentro del plazo Y no sé cuánto me Ah, 31 días Lo tengo apuntado Me he tardado en 31 días Y no está mal La calidad es buena Pero pues lo dicho Se confundieron ¿Qué más? Os enseño Bien Os enseño también que compré 3 turbantes Uno no sé dónde está Compré uno gris Que no sé dónde está Uno así en un color Se ve más rosa De lo que se veía en la foto Ponía que era rojo vino Y esto es como un rosa Así un poco extraño Y en negro He usado más la negra y la gris Me costaron 0,76€ Me tardaron 31 días también Y son de estas que te tapa el agujero por completo De las que van pues eso Las han puestas así Me costó un 0,76€ como os he dicho Y estoy contenta Yo lo he usado durante todo el verano ¿Qué más? Os voy a enseñar ahora dos cosillas que compré para Coco Compré primeramente esta sudadera de aquí Os la enseño Que se supone que es Adidas Con su capuchita Todo súper mono El problema está en que esto Como habéis visto Coco Está Tremendamente enorme Y yo lo compré cuando era bebé Nada más llegarme Pero cuando me llegó Esto Coco ya le iba justo Lo usó dos, tres veces Sobre todo lo usó cuando nos fuimos de acampada Para la noche Pero ya no lo ha usado más Está nuevo Os lo quiero enseñar Porque la calidad es súper buena El tejido es súper amoroso Por dentro es como si fuera polar ¿Vale? Tiene como pelillo Y como Pues eso Como polar Y está muy bien Ahora no lo puedo aprovechar ninguno Porque a Kenzo le va grande A Willy le va grande En fin Que está aquí muerto de risa Pero que Que la calidad es muy buena Y esta me costó 4,71€ Y tardó No se sabe Porque no lo he puesto Venga Y luego también compré Esto de aquí Que es una camisita De franela ¿Vale? Como veis De cuadros Esta me llegó rota Como veis ahí Le tengo puesto un enganche Porque en teoría Tenía que venir con estos botones Y venía roto Se lo comenté Y me mandó otra Y encima me preguntó Que si quería una talla diferente Le dije que sí Porque a Coco ya le quedaba pequeño Cuando me llegó Y le cogí una talla más grande Pero el problema está en que Es otro tejido totalmente diferente Es tejido de camisa gruesa O sea Camisa de esta Un poco robusta Pero no es Como esto Que es felpa Es Es camisa normal Y tampoco le va a Coco Esta no la hemos podido aprovechar Esta nueva No la he usado nunca Porque cuando le llegó Ya la iba pequeña Y esta la usa Kenzo Porque esta es una talla más chiquitita Y le queda precioso O sea Le queda clavado Kenzo Si alguno hay que no me está O sea Que me está viendo por primera vez Y no sabe quién es Kenzo es mi gato Y le queda muy bien Y le gusta mucho Porque como normalmente A los chihuahuis De casa Les ponemos ropa A Kenzo le gusta Y lo lleva muy Muy bien llevado Y las camisas Me costaron 2,91 Me costó una 2,91 Y luego me mandaron la otra gratis Bien ¿Qué más? Me cambié de móvil Por eso ahora os estoy grabando Con el móvil Creo que tiene más calidad Que el anterior móvil Y si tengo buena luz Como ahora Que tengo las paredes pintadas De gris clarito Y todo más blanco Con la luz que me entra Se ve bastante bien Por eso estoy grabando Con el móvil Pues Compré un montón de fundas Mi móvil es un Lenovo K3 Note Y compré un montón de fundas Así que voy a ir enseñando Y así ya En el brazo de encima A ver Os enseño primero Esta de aquí Es una funda De mandala Esta Es de plástico Es como transparente Se queda al fondo Mi móvil es blanco Se queda al fondo un blanco Y el mandala En negro Esta me costó 1,90€ Luego compré otra Que es mi favorita Aunque es un poco incómoda Que es esta de aquí Es en un tono Como veis Solo rosa Se ve más dorado De lo que es En realidad En persona Se ve mucho más Rosa De lo que es Y esto da Como plástico Imitando al metal Esta Se pone de una manera diferente Se coge el móvil Se pone por detrás Se queda Pues eso Encajado Y luego ya Viene con este acetato De aquí Tú lo pones Y se queda el móvil Cerrado Esta me costó 2,69€ Es muy muy bonita Además Tiene aquí el hueco este Os lo enseño al revés ¿Veis? Tiene el hueco aquí Que se ve Que es transparente Y se ve aquí Que pone el Enovo Que es mi Que pone mi móvil Vamos Bien Luego compré Un cristal templado Para el móvil Que lo tengo puesto ya Me costó 0,85€ Y es de estos Que no van pegados Como Que son una mierda Sino que Van por De esto estática Electricidad estática Entonces tú Pones el móvil Colocas el cristal Y clink Presionas en el medio Y fuu Se queda pegado Y además hago fuu Porque es que se ve como Se va quedando pegado el móvil Me costó 0,85€ Y compré En total he comprado Ya unos 7 Compré 6 Compré uno al principio Se me rompió Porque Coco Me muerdió el móvil Me lo salvó Por completo el cristal Y decidí comprar más Compré para mi madre Para mi padre Para mí Y dos cada uno Porque todos tenemos El mismo móvil Y la verdad es que Nos va muy bien Nos protege bien No encaja perfecto Decirle que este es Un peli más pequeño Pero bueno Luego Compré también Esta fundada aquí De Hello Kitty Que se me ha roto Aquí venía un lazo enorme De Hello Kitty Pero En 3D Pero se me despegó Y ya no he conseguido pegarlo Esta no me gusta mucho No sé si os vais a dar cuenta Pero está bombada Si es que además Se nota mucho Y en el móvil No se queda bien Bien cogida Sino que esto se queda así Como abierto El móvil se cae La he usado alguna vez Pero no Me esperaba que fuera diferente Porque la verdad es que A mí Hello Kitty Me apasiona Pero me ha decepcionado un poco Esta me costó 3,41 Que tampoco es que fuera La gran pérdida Pero tampoco es barata Y me ha decepcionado mucho Yo no os la recomiendo Bien Otra funda que he comprado Es A ver Esta de aquí Esta también se me ha roto Pero se me ha roto Porque la he usado muchísimo Y es plástico duro Malo Es Ariel En plan Metalera No sé En plan Punky Esta se me ha roto Tanto de esta esquina De aquí Como veis Esta ha roto Tanto de aquí No la volvería a comprar Porque es un plástico Muy malo Y la impresión Es mala O sea Esta pixeladita Pero es muy bonita Es verdad que la funda Es preciosa Pero es mala Entonces yo No la volvería a comprar Me costó 1,25 Que tampoco es mucha pérdida Pero Y la he dado uso Y supongo que le seguiré dando uso Hasta que me reviente del todo Pero que no la volvería a comprar Por Porque es malilla Bien ¿Qué más? Otra de las fundas que cogí Que es mi favorita Tanto en calidad Como en todo Es esta de aquí Es la gatita de los aristogatos La chiquita Esta es silicona ¿Vale? Pero es una silicona Que no es extremadamente blanda O sea que se aguanta bien Protege súper bien Todos los bordes Queda súper bien Cuando la tocas Tiene un poquito de relieve No gran cosa Y es muy muy bonita Está hecha como si fuera pintada A pincel Y me gusta muchísimo Esta me costó 1,72 Y este tipo de material Que es TPU creo Es mi favorito Quedan muy bien Se amoldan muy bien al móvil No se rompe Es duradero Está súper bien impresa Me gusta mucho Y luego ya compré otra Que es esta de aquí Esta de aquí Pues es La nena de los Millions Es en ese momento En el que le dice Que no quiere Escuchar ruidos Le dice Y hace como Esto hace ruido Pues es Ese momento No se que deciros Esta el plástico Se ve mejor Más resistente Pero aun así La impresión No es perfecta Está un poco Pixelada También No se si lo vais a llegar A apreciar No sabría que deciros Es mejor calidad Que esta Este es un plástico Que tira más A esto que os he enseñado ¿Vale? Al TPU El tacto y todo No llega a ser TPU Pero es un plástico Rollo así Y esto es plástico malo Ese si que os lo recomendaría Aunque decir Que no encaja a la perfección No se cae Vale el móvil Pero notas que baila Un pelín Un peliquitín de nada En la funda Por esa razón Quizás no repetiría Pero Es la que llevaba Ahora en el móvil La he quitado Para enseñarosla Y es muy muy chula Y esta me costó 1,82 Que la verdad es que Está muy bien Otra cosa que os quería enseñar Es esta brochita de aquí Es biseladita Y redondita Es cortita Esta la conseguí Por un céntimo Con lo de las moneditas Eso de que cada día Vas entrando Te van dando X monedas Al primer día Creo que son una Al segundo día cinco Al tercero ocho Así hasta que ya No sé cuántos días llevas Que ya son Te van dando Trece 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 Y pues cada día Van poniendo Productos Que se agotan Que se agotan en segundos Y si estás justo en el momento Idónio Y le clicas Pues das monedas De las que te han dado Y productos por un céntimo Yo conseguí esta brocha Es súper suave La uso para el colorete Y pues os lo quería comentar Que sí Que se puede conseguir Tener productos por un céntimo Pero tienes que estar al vuelo Yo alguna vez Creo que se renuevan los productos A las doce de hora del pacífico Aquí en España Es a las nueve de la mañana Y alguna vez Pues he estado a las ocho y cincuenta y siete Y cincuenta y ocho Se ha cargado la página A las nueve Le he clicado muy rápido Y ya se habían agotado O sea que es algo exageradísimo Yo la casualidad De que estas brochas Habían muchísimas Mucho stock Y conseguí alguna Otra cosilla que compré Fue esto de aquí Es pues nada Como un trozo de De rejilla Que le han puesto pelo Es que tampoco es rejilla No sé cómo explicarlo No sé si lo veis Es por un lado Como una tela muy rara Y a mí lo que me interesaba Era esto de aquí Que es un cuadrado Bastante grande Como veis De pelo rosa Es pelo larguito Esto lo compré La gente lo compra En teoría Para fotografía De bebés Yo personalmente No me arriesgaría A ampliar En mi trabajo Con bebés Cosas compradas En los chinos Porque además Esto no lo puedes lavar Porque en el momento En que lo lavas Se te deshace todo Se te deshace todo Por completo Entonces Poner algo En Poner algo Para niños Encima que es tu trabajo No sé Si una mami Quiere comprar algo Para su bebé En AliExpress En los chinos O que sea Pues es ella Pero que tú Yo no usaría En mi trabajo Productos de este estilo Con niños De los chinos Yo no lo he comprado Para usarlo con niños Ni muchísimo menos Lo he comprado Para tapizar mi silla La pondré de pelito rosa De hecho Esto ya lo tenía Super puesto Encima del asiento Y queda precioso Porque la silla es blanca Ya os lo comenté Que lo iba a comprar Pues bueno Pues ya me ha llegado Y no lo he tapizado Porque quería enseñaros El trocito Y sí Sí que me llega de sobras Para tapar la manta El pelito este Me ha costado 6,33 Que no está mal En todo de precio Tampoco es una ganga Tampoco es una ganga Pero bueno Está bien Para lo que yo Lo que me Para hacer fotografía Yo digo Que a ver Que sí que es suave Pero tampoco veo yo Que esto sea Para niños Pequeños Porque Suelta pelillo ¿Vale? Suelta pelos Si estiras Y los bebés Pues no sé Tienden a agarrar cositas No sé Yo no lo usaría Para trabajar con niños Pero ¿Veis? Pues para ponerlo En los típicos Asientos Que ponen al niño Aquí encima Y tal Pues está pensado Para eso Pero yo no Pensé para eso Sino que lo cogí Para tapizar Bien ¿Qué más os enseño? Vale Os enseño cascos ¿Se me rompieron los míos? Vale Rectifico Coco me mordió Los cascos Y me los rompió Así que decidí Comprar cascos nuevos Y baratos Por si se le ocurría La garantía De volver a morderlos Y compré Estos de aquí Que estos son Los más malos Que he comprado Porque el cable Lo estiré un poquito Sin querer Y se me ha quedado Todo arrugado Estos no tienen Nada inalámbrico O sea En manos libres La clavija Es un jack normal Y son tal que así No venían con esta almohadilla Pero se me perdieron Porque eran malas Se me callan Y les cambió la almohadilla Estos se escuchan Más flojitos Que los que luego os enseño Y el sonido Es tan poco distorsionado No son de muy buena calidad ¿Vale? Me costaron 73 céntimos Que tampoco es mucha pérdida Tampoco es que podamos pedir mucho Por el precio es también Estos los tengo aquí arriba En mi habitación Por si algún día quiero ver algún vídeo O algo así Sin molestar Pero no los uso Como habitualmente Para escuchar música Ni nada Los que sí Que me han gustado mucho Son estos de aquí Estos de aquí También son blancos El cable No sé si os vais a dar cuenta Pero es planito Este sí que tiene Manos libros Con micrófono y tal Ahí lo veis Y la auricular Pues tiene otro diseño Estos tienen Esto de Que te quita el ruido Y yo me pongo los cascos Tiene Cuando subes el volumen Se oye muchísimo Se escuchan bastante más nítido Tampoco es un Casco profesional Pero se escucha bastante bien Y Pues eso Cuando me lo pongo No escucho el ruido del exterior Estos me costaron 0,89 Que no llegan ni a un euro Y seguramente Lo que haré será Comprar alguno más Porque me gusta Me gusta como se escuchan Y me gusta el precio Me gusta todo Así que Volveré a comprar Alguno más Para tener por aquí De repuesto Os enseño dos juguetillos Que le compré a Coco Este de aquí Lo tiene Reventadito ¿Veis? Lo tiene sucio De sus babas Lo tiene lleno de dientes Coco me está mirando Este tiene pito Iba a decir pitito Tiene pito Y lo compré Cuando llegó Coco El día que llegó Coco Pues no sé si fue al día siguiente Que lo coge por Aliexpress Y me tardó No sé si fue dos semanas O sea que me llegó Cuando Coco tenía Como dos meses Mes y medio Todavía no tenía los dos meses Está llorando ¿Lo veis? Y Lo tiene desde entonces Ahora ya sí que lo tiene Un poco roto Pero bueno Os quiero decir Que es un hueso de calidad Está súper bien Lo tiene reventado Yo os lo digo Pero es un hueso de calidad Le ha durado muchísimo Y No le compraré otro Porque ahora ya Con la boca Tan grande como la tiene Tiene unos dientes potentes Y ya pues lo rompería En cero coma Pero Si tenéis un perro Más chiquitito Ya os digo Coco lo tiene Desde el mes y medio Y lo ha tenido impecable Hasta hace aproximadamente Un mes Dos meses Que ya ha empezado A desarrollar más la boca Toma mi amor Y ya pues Ha mordido a saco Pero bueno Que me ha dado muy buen resultado Y este sí que os lo recomiendo Y costaba Me costó 0,97 No llega de euros O sea me parece Que es una buena inversión Si tenemos perretes Y otra de las cosillas Que le compré Esas la compré hace menos Es esta pelota de aquí Esta es una pelota Que tú abres A ver os la enseño Tú abres Por aquí Y ahí metes premios O pienso Lo que sea Como si fuera un con ¿Vale? Tiene para los dos lados Tiene este lado Y tiene este Y el mordiendo Tiene que ir sacándolo Es una goma Bastante resistente Como veis Ya le ha clavado ahí los dientes Pero no se ha roto No se ha desmoronado A Coco le encanta Está aquí esperando Y también os la recomiendo Si tenéis perros Un poquito más pequeños O sea de tamaño Que se vayan a quedar pequeños Que no tengan una boca Muy muy Con una mordida Muy muy bestia Porque si no Lo rompen Pero os digo Que hasta ahora A Coco le ha encantado Yo pienso que Un perrito tipo cocker O un perrito Tipo pomerania Cosas así Que no tienden A tener una mordida Muy vasta Pues está súper bien Y además Les limpia los dientes Tienen Tiene todo esto Así como de Pinchitos así De silicona Y les gusta mucho Aquí está Coco Esperando Esa busca Ahí Ya está jugando Esta me costó 3,16 Que también está muy bien De precio Y ahora ya Solo me quedan Enseñaros cosillas De papelería Así que nada Empiezo Lo primero que os enseño Es esto de aquí Es una nube Y es un típex Este es el que yo uso Para clases Tapa muy bien Es una cinta correctora Tapa muy bien Trae 5 metros Compraré más Lo compré para probar Vienen en colores random Creo que la había en blanco En azul En rosa Y en verde Yo tenía fe de que me llegara en rosa Pero me llegó azul Y la verdad es que es muy mono Y os lo recomiendo Va muy bien Se puede escribir encima Perfecto No se desmorona Se queda bien pegadito Y tapa bien lo que hay detrás Que está bien Hay algunas que se quedan ahí Tapa muy bien No tengo queja ninguna Va muy bien Y este me costó Pero 74 Y no dudaré En comprar más Luego compré Este paquete de aquí De bolis Son muy muy cookies Venían 10 Pero uno me vino rotísimo La punta estaba chafada Para adentro Y lo tiré Así que me han quedado 9 Vienen en diferentes colores Y lo pone Ahí el color Este por ejemplo es lila Hay naranja Hay verde y clarito Azul clarito Negro, rojo, azul oscuro Verde oscuro Y rosa Y no recuerdo Si había otro tipo de azul Creo que había Un azul oscuro oscuro Tipo navy Que fue el que Que venía roto Me costaron Dos con sesenta y uno Y van muy bien Estos no los llevo al cole Estos los tengo aquí En el escritorio Y son los que uso Para rellenar el planificador Ponerlo bonito El calendario La agenda Cuando me ponga a escribir Y todo ese tipo de cosillas Y son preciosos Monísimos Y escriben bastante bien Bien ¿Qué más os enseño? Pues os enseño Os enseño Vale Voy a dejarlo más mono Para el final A ver Os voy a enseñar Cogí estas esquínicas De aquí Esto es para Cuando haces álbumes O ese tipo de cosas Pones cuatro En una foto Y lo pegas Y puedes sacarlo Con la foto Y poner otra Del mismo tamaño Como que No sé cómo explicarlo Porque no tengo Mirad Es para poner Las fotos Tipo A ver Tipo así ¿Veis? Que he metido una esquina Se despegan Y pones una En cada esquina Lo pegas Y luego Pues puedes quitar este Y puedes poner otra Que sea del mismo tamaño Esto lo cogí Para el planificador Porque me pensaba Que eran Como de otro tipo La verdad es que Me pensaba Que eran más tipo cartón Y que eran como más Mulliditos Que los hay Pero no Son como Como veis Planos Y son papel normal Y corriente Esto me costó 0,42 Esta hojita de aquí Que no está mal tampoco No sé cuántas vienen Pero bueno No está mal No está mal Pero no era lo que yo quería ¿Qué más? Os enseño Que he vuelto a reponer Os enseño Que he vuelto a reponer Las pegatinas Esas que compré Que se pintaban ¿Veis? Estas ya las enseñé Pues estas las he repuesto Pero estoy haciendo Un álbum de scrapbook Y De momento Os he hecho la tapa La portada Y la contraportada De atrás Porque quiero empezarlo Este año Y ir rellenando el álbum Durante este año Es un nuevo proyecto Que he querido Llevar a cabo Este año 2017 Porque me gustan Muchas manualidades Y Bueno Eso ya lo explicaré En otro vídeo Que grabaré ¿Vale? Pero Pues sí Creo que Quiero ir un poquito Más allá Y lo estoy haciendo ¿Vale? Y lo seguiré haciendo Este año Entonces estoy comprando Cosillas para el álbum Recordarlo y todo Y estas las he comprado Para eso Estas no las voy a usar Para la agenda Ni para nada Sino que estas van a ser Para el álbum Y estas me costaron 0,99 Que está muy bien Llenen 6 6 hojitas Con diferentes pegatinas Y están muy bien Bien Os voy a enseñar ya Tres cositas Que son del mismo Dos cosillas Que son del mismo vendedor Una son Estos bolis de aquí Son Y diréis Vale Laura Un boli negro Y un boli azul Perfecto Pues no No son solo Un boli negro Y un boli azul Hola Kenzo Baja mi amor Sino que son Un boli negro Y un boli azul Borrables Van por fricción Funcionan por fricción Son de punta Muy finita ¿Vale? No sé si lo veis Y tú escribes Normal y corriente Y aquí tiene Un plástico Una goma No es una goma De borra normal Es como un plástico Y friccionas Y se borra Es mágico Os lo voy a enseñar Para que lo veáis Porque la verdad Es que es mágico Yo escribo ¿Vale? Ahora no va a escribir Yo escribo ¿Vale? No sé si se va a ver Pero bueno Escribo ¿Vale? Y Voy a ver si se ve Yo fricciono Y se borra Voy a seguir haciéndolo ¿Veis? Se borra Y la verdad Es que si friccionas bien Se borra por completo Y puedes volver a escribir Tal cual O sea Me han parecido perfectos Los uso sobre todo Para apuntes importantes Y exámenes Hoy he tenido un examen Y lo he usado Porque No usas Tipex Te dice sacar el lápiz Eso al sacar el boli Y el Tipex El lápiz Pues si tenéis que retocar Bueno pues saco Un negro y un azul Quiero comprar el rojo Y Y con esto ya lo tienes todo Creo que Que imitan a unos de aquí Yo aquí he visto unos marca marca Que No sé si rondan los 3-4 euros Estos Vais a alucinar con el precio Que lo tengo aquí apuntado Porque me costaron 0,67 0,67 céntimos Cada boli Cuando aquí creo que son 3 euros Está fantástico Y maravilloso Me parecen que son muy buenos Si no os gustan los punta fina No os van a gustar Pero bueno Son de punta fina 0,5 Y Pienso que están Muy muy bien Y a mi me gustan Mucho Y del mismo vendedor Y la joyita de la corona Y algo que me encanta Y que está esperando Desde hace tiempo Es esto De aquí Es un estuche De Hello Kitty Como veis Es precioso Es todo como de pelito Es monísimo Y se abre Y este lo quería No como estuche normal Sino que ahí tengo metido Pues los post-its Ahí los veis Los post-its gigantes Los marca página Las grapas El celo Más post-its La grapadora Cosas así de Más como de papelería ¿No? Pues de estudiar Y todo eso En el otro Tengo los bolis Y todo eso Es De muy buena calidad Está súper bien rematados Y me costó 1,47 1,47 Aquí también cabrían bolis Y tal Pero es verdad Que es más pequeño Que el que tengo Y es que lo compré Pensando en eso En un salú Para los post-its Y las cosas más De papelería Así que Este me lo llevo a clase Lo uso para clase Los post-its de clase Todo lo de clase Y los otros Los tengo aquí Me encanta Me encanta Me encanta Me costó 1,47 Como os he dicho Esto y los bolis Son del mismo vendedor Me tardó la vida Y más en llegar Como dos meses y medio Me tuvieron que ampliar El plazo Yo creía que no iban a llegar Pero ha llegado Ha perdido la pena He esperado un poco Y perfecto Además el vendedor Súper amable Antes de que terminara El plazo Él mismo me escribió Diciendo que Pues que había habido Algún problemilla Y que se estaban retrasando Los envíos O sea los envíos El recibir el paquete Y que por favor Esperara un poquito Porque me iban a ampliar El plazo automático ellos Que esperara por favor Y que no pusiera Una reclamación Que llegaría Y si hice caso Y no me ha llegado Y estoy muy contenta Y luego ya Algo que no compré yo Pero que os quería enseñar Es esto de aquí Es una de ademilla Me la compró mi madre Es de Aliexpress Y os la quería enseñar Os la quería enseñar Por eso Porque es de Aliexpress Y quizás os guste Yo la vi Y me gustó mucho Pero no la me decidí a comprar Y al final me la compró mi madre Sin saber que yo la quería Y pues nada Me parece que es súper bonita Me parece que es súper cuqui Con el pelo así En plan bohemio Quizás la uso para fin de año Me parece muy bonita Y no sé el precio No sé nada Pero bueno Si ponéis diadema de encaje O diadema de blonda O algo así Os tiene que salir Creo que había en blanco En blanco con plateado Y en blanco y dorado Como está de aquí Y me gusta muchísimo Y eso ha sido todo Espero que os haya gustado Que el vídeo Sé que se ha hecho un poco larguillo Porque era mucho que enseñaros Pero bueno Espero que os haya gustado Y os haya servido Y he escogido ideillas Y os dejo links de interés Todo aquí abajito Y nos vemos en el próximo vídeo Chao Chau 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 Chau